Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa, esta vez en la edición de la gran fiesta de la soberanía patagónica. Comenzaremos con el desfile que se inició en la ciudad de Patagones a lo largo de distintas cuadras donde concurrió muchísima gente con diversos grupos y organizaciones. Lo podemos mirar. Buenas tardes, después del desfile, ¿qué es lo que sentiste? Una alegría bastante grande por estar en esta fiesta tan grande y hermosa que es como la fiesta 7 de marzo. ¿Con qué grupo viniste? Vengo con el grupo de Atenas de Taekwondo, tengo a mi instructor Juan Sánchez y mi señora que es también instructora de Taekwondo y hace años que ya estamos dando clases. ¿Hace cuánto tiempo te dedicás a esto? ¿Cómo inició? Inicié de chiquito y ahora con 36 años ya hace años que vengo con este Taekwondo, este edificio. ¿Qué es lo que te gusta de participar en esta fiesta? El desfile, el desfile porque se ve todo lo deporte que hay. Siendo de Patagones, ¿te sentís identificado con esta fecha, con esta fiesta? Sí, mucho, porque yo soy de acá, así que bastante me siento identificado. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del Batallón 34, de acá de Viedma. ¿Es la primera vez que se presentan? No, ya varios desfiles nos hemos presentado. ¿Y qué es lo que más te gusta de venir a Estados Unidos? Compartir más que nada el momento y poder representar al Batallón. ¿Vino la familia a verla? Sí, la verdad que sí. Eso es lo bueno, por ejemplo, nosotros somos exploradores y viene toda la familia a acompañarnos, ahí va con nosotros al lado. No, re lindo. ¿Qué es lo que realizan con exploradores? Hacemos actividades con los más chiquitos, a partir de los 10 años, y ahí va subiendo como etapas. Después está la parte de los animadores, también tenemos la banda. Hacemos actividades y también vemos más que nada los valores, muchos. ¿Se han presentado en otros eventos también? Sí, estamos en el desfile de Viedma en abril, acá en Patagones, y más que nada es eso. ¿Qué es lo que más te gusta de participar? Estar con la compañía y pasar un lindo momento. ¿Cuántos años tenés? Once. Las delegaciones, después en el turno del paseo criollo, y no queremos ningún tipo de inconveniente. Por favor, mantenerse en sus lugares. Recordemos también que se vienen las partes del vehículo, muy bien, a apretar su atención, el momento por supuesto de que, como bien decíamos, abierto el espacio de circulación para prevención, seguridad, y por supuesto el mejor despachamiento de cada una de las obligaciones. Se acerca entonces la delegación de la Prefectura Navada Argentina con Hernán Sánchez, el oficial de la ciudad de Hernán Sánchez como abaterado, el ayudante de segunda camión en Sáenz. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Buenas tardes. Muy lindo. ¿A qué edad vinieron? A las cuatro y media, ¿no? ¿Están con la familia? Sí, con mi hija. ¿Vinieron a ver a alguien en particular? No, vinimos a ver los festejos. Todo lindo. ¿Qué es lo que más les gusta de participar? Todo el desfile, todo. ¿Se siente identificada con la fiesta de la soberanía? Sí, sí, sí. Muy linda fiesta, la verdad, para disfrutarla en familia. Buenas tardes, cuéntanos un poco acerca de lo que hicieron hoy. Bueno, nosotros ya hace un año que estamos participando. Empezamos, somos hermanos, somos tres hermanos, mi cuñada. Comenzamos hace un año en la juntada y, bueno, empezamos yendo a ver cómo era el folclore. Porque, o sea, que somos de familia que viene el folclore ya de lo que es antes, dijo. Pero nosotros no habíamos comenzado, ¿no? Como que no, uno por el tema de los trabajos y todos tenemos toda nuestra responsabilidad de algo. Entonces, por ese motivo, tampoco tuvimos la oportunidad, cuando éramos más jóvenes, de ir y estar en un grupo. Yo, por lo menos, y mis hermanos también. Y, bueno, ahora que tenemos un poco de tiempo y, bueno, lo dedicamos a nuestro, lo que nos gusta, que es bailar folclore. Y, bueno, y pasarlo bien porque es un grupo lindo. Lo hemos pasado, yo realmente, el año pasado. Me integré y me gustó el grupo, muy compañerismo. Así que, en eso, así que, bueno, y ahora vinimos a participar en el desfile para representarnos a los dos grupos. Porque son dos grupos, el principiati y un grupo de mayores también, que encabezan a los profesores, ¿no? Eso sería lo único. ¿Es la primera vez que se presentan en el desfile? Sí, sí. Es la primera vez que participamos. Bueno, como ya te contó, hace un año que venimos participando del grupo de la juntada, que ya tiene muchos años de danza. Nosotros somos nuevos, digamos, del último año. Así que, bueno, estamos participando en toda esta actividad que el grupo hace, de forma, de primera vez, digamos. Así que, bueno, contentos de participar, muy lindos. Siempre vimos el desfile del lado de afuera. Y este año lo pudimos vivir desde adentro, ¿no? Participando. ¿Qué se siente formar parte de un desfile así? Es la primera vez que lo hacemos, pero sí, nos gustó. Nos gustó porque nos gusta el folclore, así que estamos encantados de haber participado en esto. ¿Y más en familia? Sí, somos unos cuantos. Así que sí. ¿Te sentís identificado con el desfile? ¿Hace cuánto venís con esto? No, yo dentro de todo soy nuevito, en la agrupación, digamos. Y, nada, muy feliz, contentos, sí, hermoso participar de esto, más en familia. Así que, nada, contentos, felices. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, somos el Centro Tracionista de Bahía Blanca, obviamente de la ciudad. Fundado en 1999, el 9 de julio. Y, bueno, fui uno de los fundadores, digamos, del centro. Hace bastante que andamos dando vueltas por todos lados. Y la idea era venir a participar acá a Patagón. Y, nada, estamos muy contentos por todo lo que nos brindaron y haber sacado el primer premio, el mejor agrupación. ¿Es la primera vez que se presentan? No, ya habíamos venido anteriormente, pero, bueno, en algunas veces no teníamos Paisana Flor y hoy agregamos la Paisana Flor y, entonces, creo que eso también nos ayudó. ¿Se sienten representados por fiestas así? Sí, sí, nos sentimos muy representados. Por eso vamos a todos lados, ya te digo, del año 99 que estamos yendo a todos lados. Y tratamos de siempre cumplir con todos los lugares que vamos. ¿Tienen próximos eventos? Sí, tenemos eventos en Pringle, en Bahía Blanca, y, bueno, todo más para la provincia. Para acá se hace muy difícil por una cuestión de papelerío, pero todos podemos venir también. Hola, buenas tardes. Nada, ¿y a dónde están? Somos de acá, de Patagones. Estamos también trabajando, por ejemplo, en la fiesta del 7 de marzo para juntar plata para poder irnos a todos los viajes. Ahora, de menores, tenemos un Nacional A en Mendoza para poder ir a jugar al handball con todas las ganas, con garra y corazón, como siempre. Así que nada, eso. ¿Hace cuánto entrenan? Y yo hace dos años, ¿no? Sí, yo también. Yo también empecé hace dos años y nada, re lindo. ¿Qué es lo que más les gusta de participar? Y todo. Jamal. Es muy lindo. Bueno, ¿la fiesta les gustó? Sí, sí. Estuvimos todas las noches ahí ayudando y, bueno, re bien. ¿Cómo ayudan? ¿Cómo se organizan? Y, bueno, tenemos un puesto donde vendemos comida y ayudamos entre todas. ¿Y a dónde tienen pensado viajar? Ahora en Nacional, tenemos en Mendoza, así que nos vamos ahí una semana. ¿Tienen algún nombre para el puesto? ¿Cómo se llama para poder ayudarlas? Somos el puesto Las Panteras, es una globa violeta y negro. Así que nada, estuvimos todas las noches ayudando en lo que se podía. Así que nada, eso, palata para las menores para ir al Nacional, para las cabetes y las juveniles, que después también van a Bariloche, tienen otro Nacional, el Provincial, que hay un Provincial que se saca y otro en el Valle. Así que nada, para poder pasar más lindos momentos. Saludamos a la Fundación Patagónica de la Universidad de Río de México y a la Seguridad Funcional, que va a hacer una propuesta que va a encontrar un puesto de la Fundación Nacional y el Instituto Nacional de la Fundación Patagónica de la Fundación Patagónica de la Universidad de Río Negro. Así concluía el desfile con distintas agrupaciones y organizaciones desde lo deportivo hasta el baile cultural y bueno, distintas organizaciones también que vinieron desde Bahía Blanca de distintos lugares del país y de la provincia. También luego del enorme desfile que transcurrió pudimos asistir a la fiesta de la soberanía patagónica en donde estaba todo lo que era la feria y todos los puestos gastronómicos pero también distintos shows y sobre todo lo que rondaba era el folclore. Ahí podíamos ver entonces a Mario Silva que nos contaba un poco acerca de su composición musical como solista. Bueno, mi nombre es Mario Silva, soy de acá, de Carmen de Patagones y bueno, estamos participando del sortamen de la fiesta de la soberanía, primera noche. La primera vez que estoy acá y bueno, es la primera vez que puedo presentar mi música propia también, así que bueno, es una alegría estar acá. Hago música instrumental de guitarra con varios ritmos folclóricos, latinoamericanos y un poco variados. Yo empecé hace mucho tiempo haciendo en conjuntos de banda de metal y bueno, en 2019 empecé a tocar como solista después de que tuve una participación en guitarras del mundo se me dio la posibilidad de grabar el disco y bueno, grabé mi disco con todos los temas propios y es lo que vengo presentando desde ese tiempo. Mi amigo acá me pasó el contacto por el... ¿cómo es? Para la pre-fiesta, para tocar y justo estaba la categoría de solista instrumental y bueno, tuve la suerte de salir primero. Y la verdad es que es un sueño cumplido porque estar acá presentando en mi ciudad con los temas propios, la verdad que siempre fue un sueño. Por ahí no me lo imaginaba, no me imaginaba llegar tanto con esto pero bueno, se van dando las cosas, se van abriendo otras puertas así que siempre agradecido. Aparte de lo que fueron los shows pudimos tener la presencia de distintas autoridades como fue así el intendente José Luis Sara que nos contaba un poco acerca de la gran fiesta pero sobre todo el sentido del 7 de marzo y toda su historia. La historia de la soberanía patagónica si recordamos un poquito la primera batalla la tenemos el 28 de febrero de 1827 cuando cuatro naves brasileras venían a tomar el puerto de Carmen de Patagones porque el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado y acá se instalaban los corsarios pagados por el gobierno nacional que eran los que asaltaban los buques brasileños entonces cansados venían a tomar el puerto y el fuerte del Carmen el fuerte está donde está hoy la municipalidad y donde está nuestra parroquia, nuestra señora del Carmen aún todavía está lo que era la torre del Carmen en la manzana histórica y bueno, ahí intentan frenarlo en la desembocadura del río el colonel Pereira junto a sus artilleros lógico que tenían pocas armas y los brasileros vinieron mucho más armados así que esas naves siguieron aguas arriba era el bergantín escudeiro y la corbeta Itaparica pero también venía la constanza y la duquesa de Goya siguieron aguas arriba y el 6 de marzo desembarcan a 20 kilómetros del Cerro La Caballada para tomar el fuerte el 7 de la madrugada 400 infantes se bajan y mientras tanto en el fuerte de Carmen de Patagones mujeres y ancianos se vestían de soldados para hacer creer al enemigo que había una fuerza de reserva dentro del fuerte porque no le habían mandado soldados y artillería a Carmen de Patagones entonces se tuvieron que rebuscar con lo que había entonces por eso el pueblo se unieron y se pusieron a disposición en ese mismo día, el 7 de marzo en el Cerro La Caballada ahí Pereira con sus milicianos y los gauchos de Molina logran rodearlos al enemigo y vencerlos ahí se logra lo que era nuestra gesta de la soberanía patagónica la gente le da mucha importancia a la gesta quiere participar hubo más de 80 instituciones en conjunto que participaron del desfile cívico militar y paseo criollo rendifican de alguna manera a los gauchos porque estaban todas las agrupaciones gauchas desfilando, lo hacen todos los años pero además todas las instituciones quieren participar y eso es muy importante porque es como dijiste recién la identidad nuestra el hecho de estar en un desfile con una fecha tan importante para todo el partido de Patagones así nos comentaba el Intendente todo esto de la identidad colectiva y sobre todo Maragata vamos a un pequeño corte y volvemos con mucha más música y show de la gran fiesta de la soberanía patagónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!